Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que viene este video aquí saludándoles, miren, en este bonito día con el niñito Dios y este, nada más aquí queremos compartir que mi esposo va a hacer ahora un panecito, un bolillo unas, este, semitas o unas batidas estilo San Juan Nuevo y este, ya mi esposo lo ha hecho antes el bolillito, los cuernitos y todo eso pero ahorita ya tiene mucho que no lo prepara y va, lo va a tratar de preparar otra vez los va a hacer los panecitos para, pues para tomarnos un chocolatito, verdad y aquí está haciendo un poquito de frío y vamos a, mi esposo los va a preparar y les queremos compartir la receta a ver que tal le salen a mi esposo y mi esposo va a empezar a preparar los ingredientes va aquí, aquí tiene media taza de, tiene una taza, perdón una taza de agua tibia y le va a poner una, una cucharada de azúcar una cucharada de azúcar y le va a poner una cucharada de sal y va a salir bien buena de esta manera, las batidas y el bolilletion hay quien quiera, ah, que eran los pedidos son dos cucharadas de sal casi, casi, casi le puso dos cucharadas de sal y una cucharada de azúcar y la va a desolver bien porque con esta ahorita va a empezar a, a revolver la harina y también le va a poner allí mismo, le va a poner dos paquetitos, muéstralo de que volcala es esta la levadura que él va a usar va a usar dos paquetitos de levadura en polvo pues la gente que la puede conseguir en barra pues es mucho mejor pero aquí no nos la venden en barra tenemos que usar así en polvo y va a usar dos aquí ya puso y ya puso también la levadura en esa taza de, en esa taza de agua tibia y va a disolver las tres cosas todo junto lo va a revolver va a revolver la azúcar, la sal, la levadura con agua tibia como la tina, toda la tina pues miren, mi esposo va a usar esta harina es harina todo uso estamos usando esta de la, de la, pues de la Walmart casi siempre agarro esta marca yo me gusta mucho esta, esa marca ya sea más seca, ya sea, casi todos los productos de Walmart yo los agarro y estos salen muy buenos mmm, ya huele bien buena aquí la levadura, ya me llegó el olor a bolillo miren eh de harina le va a poner cinco tazas de harina y ya si mi esposo ve que le va a hacer falta pues ahorita le va a poner otra poquita son cinco tazas que le va a poner van tres tazas así bien copeteaditas con copete para que salga mucho pan van cuatro y ya nada más le va a poner otra y ya va a revolver y así el ve que quiere más pan o que no le va a salir mucho le va a poner otra le echó cinco tazas que yo pienso que es casi el kilo de harina y ya pues con las manos bien limpiecitas pues ya le va a empezar a revolver todo aquí se va a hacer la machaca allí ya le había puesto así les dije verdad todos los ingredientes esperemos en Dios que todo salga bien que lo salga muy rico el pan y ya miren mi esposo ya le dio la bendición porque ya tiene mucho que él no hace pan pero si sabe hacerlo porque ya hacía antes pan aquí ya nos ha hecho aquí cuernitos ha hecho batidas ha hecho bolillos pero pues ya no tenía tiempo de hacer y ahorita este tuvo una chanza y y nos va a hacer un panecito miren aquí ya le puso otra poquita de agua le puso como media taza de agua más y ahí va así va ahí va va a ir agarrando este pues forma ¿verdad? ay casi ya casi como bolillitos ya casi comemos bolillitos estilo de San Juan más que la tiendita no no le ayuda mucho pero ahorita va a pasarla necesita primero así revolverla y luego ya se acomoda miren así va quedando ya la harina ya agarró este pues ahí forma ya ya este como se dice pues ya ya se revolvió bien y ahí le puso todos los ingredientes que ustedes vieron a ver como nos digo como nos salió porque yo estoy aquí agarrando la tinta también le estoy ayudando aquí ahora a mirar y a ver y aquí estoy echándole de porras yo por eso me estoy incluyendo no crean que no miren amigas aquí ya ahí va ya ahí va la harina la masa la harina ya este está bien suavecita nada más le falta otro poquito que la amasen para que quede más suavecita y ya este pues la deje reposar por un rato a ver como queda me estaba muriendo ahorita con mi esposa era la pura risa ya que están chingas haciendo pan pues miren aquí ya quedó bien amasada bien amasada la harina y este y la va a dejar reposar como por una media hora y después pues vamos va a empezar a hacer los bolillos y ya está va a usar esta mantequilla una barrita para ponerle también a las a las charolas para que no se pegue y también para ponerle al bolillo para que dore un poquito no se verán todo aquí lo hace a su estilo mi esposo lo va a hacer el bolillo a su estilo de él él este pues a como él se enseñó y a como él sabe hacerlo a ver que tal les parece y también ustedes hagan la receta hagan su panecito y y ahora sí cada pues a comer el pan a probar el bolillo no a comer bolillo más bien porque vamos a comer con un chocolatito bien calientito ahorita más al ratito este este panecito es para la tarde para echarnos una botanita dijera mi papá una botanita porque somos buenos paneros aquí nosotros dejar aquí reposando la va a tapar un ratito como les dije por una media hora y a ver como se infla ya ven que la levadura está rápido y se infla y este y vamos a ver ok aquí vamos a prender el horno ay perdón vamos a prender el horno a 350 o 360 a 350 y luego aquí se va hasta apenas lo prendí ya que tenga la temperatura a 350 pues va a pitar verdad para que ya esté listo y ya vamos a empezar aquí miren amigas y amigos aquí ya ya va mi esposo a empezar a hacer las bolitas ya se ya reposó la masa la harina bien amasadita miren ya se infló se infló con la levadura y así va quedando y ahorita mi esposo va a empezar a hacer aquí bolitas ya tiene listo aquí aquí a la harina a la harina la servilleta aquí para que puso esa servilleta para que las bolitas no se peguen y le puso poquita harina nada más así una espolviadita de harina poquita y este y nada más pues para que no se peguen y aquí irá limpiando la tabla ya la lavó bien lavadita la tablita y ya nada más la está secando para que quede bien bien y no se pegue la masa la harina masa de harina ¿cómo se dice bebé? harina masa masa de harina miren aquí el horno ya está 350 ya está bien caliente aquí le está echando harina al rodillo ¿qué llama rodillo? y aquí va a la tablita pero primero le van a hacer los bolitos después que reposen ¿no? ajá va a hacer bolitas y después los va a dejar otro rodito que se reposen y luego ya otra vez se van a ir haciendo los panes ¿cómo es el tono? depende de cómo lo rollas aquí va a hacer una bolita una bolita que huele bien bonito el levador ahí está la primera bolita el primer bolillo los va a dejar aquí reposando no crean que ya los va a dejar que se reposen un ratito y enseguida ya huele bien buenera pero mero bien buenera ahorita los voy a seguir compartiendo y los estoy ayudando más a mi esposo aquí a a partir la masa la harina para que se aventaje más rápido y más rápido comamos pan porque ya se me antojo pues ya miren aquí van unas cuantas bolitas así van a así las voy a dejar un rato reposar unos 15 minutos más o menos y este y va a ir haciendo más no son más grandes sino más chiquitas porque no son para bolivia no son para corníctul si si escucharon amigas y aquí tiene su jarrito de agua porque ya le dio 6 y le gusta tomar en esos cantaritos porque el agua sale bien fresca y ahí ignoren todo lo de atrás el el desastre que tengo así así está este detrás de cámaras todo desordenado ya mero ya mero uuuh pues aquí ya tiene las tapolas tapo unas este unas bolitas para que se pongan más este como se dice para que reposen más y se infle más la masita ya pasaron como 10 minutos y ahorita va a empezar a preparar ahí en las charolas aquí le voy a poner spray de mantequilla nada más esto es para que no se pegue échale bastantita y otro para que no se pegue la para que no se peguen los bolitos y los panetitos es mantequilla en spray a ver enséñale cuál es esa esa mera uuuh se la agarramos también en guamar ahí se la quieren eh aquí ya va a empezar a hacer miren los panecitos que salgan bien ojalá y Diosito quiera y no salgan bien guaneras y salgan bien cociditos y todo con toda la actitud amigas y amigos suscríbanse a nuestro canal denle like compartan comenten denle este like para que nos motivemos más pues aquí a grabar hacerles más más videos más contenido y aquí mi esposo aquí con toda la actitud eh yo también aquí ya le ayudé bien harto de verdad aunque no lo crean ya el horno ya está listo ¿qué vas a hacer ahí mami? un cuernito va a hacer un cuernito ¿ya ven? ¿ven qué perros que se quedó? ya lo voy a pasar a la charola ya me vi comiéndome un chocolatito ahorita ah no un ratito o con un cafecito aunque ahora amaneció bonito aquí en Las Vegas está bien calientito pero en la tarde ya que baja el sol ya empieza a hacer frío ni crean que no aquí los saludamos desde Las Vegas Nevada para el mundo donde queda que nos vean les mandamos muchos saludos abrazos a la distancia vean todos nuestros 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 videos que tenemos en el canal ahí quedó el segundo miren ahí van ahí quedó la primera charolita miren que ricos se miran bien bonitos bien acomodaditos ahí miren estos son de blanco y con un chocolate y van a estar bien guaneras al ratito aquí nada más compartiéndoles eh antojándoles antójense antójense para que también los preparen aquí va a ser un bolillo acá ya hice el primero miren un bolillazo aquí va a ser otro bolillazo así ya va a salir más grandecito porque las bolitas estaban más grandecitas los testalitos o como se llaman ya miren ahí quedó miren ahí quedó una charola de bolillos a poco no se miran bien guaneras aquí ¿qué vas a hacer? una batida una batida eso pero se lleva mantequilla a esa le va a poner mantequilla le pueden poner mantequilla en barra así como la tiene aquí está a temperatura ambiente esa mantequilla o le pueden también poner este de la que le sprayó spray de la que tengan este pues en casa ¿verdad? a la mano de la que primero tengan de esa mera miren así eso va a ser una batidiz una batidiz bien ganerice miren aquí pues otra batida pues este pan es estilo San Juan nuevo este pan este lo venden así y pues mi esposo él ahí se enseñó este San Juan se enseñó y él lo está haciendo como él se enseñó a su estilo de él también y espero que les guste el video y lo preparen lo hagan más bien hagan la receta está muy fácil y no es tanto tiempo y te puedes dar un antojito a veces que no tiene ¿verdad? y miren bien guaneras aquí pues miren amigas aquí ya ya puso mi esposo aquí estas van a ser florecitas nosotros así les decimos florecitas ¿verdad? los de nuestro pueblo se van a van a como se van a ubicar lo que estamos diciendo van a saber de que estamos hablando son florecitas y aquí también este ya no tenemos unas charolas más grandes para poner el pan ahí todo junto pero vamos a tratar de conseguirlas para que mi esposo después haga más pan les haga más videos de lo que él sabe hacer ahí de pues aquí de recetas ¿verdad? y pues miren aquí como la está partiendo aquí la florecita la va a hacer aquí pues en una forma de una flor y bien guaneras le van a salir esto lleva azúcar esto lleva azuquita ya tenemos aquí las charolas mi esposo las tapó para que se caliente se agarren calor y las tapó aquí aquí tiene de todo ahorita ahí hagan sus pedidos hay cuernitos florecitas batidas y bolillos bien guaneras ven aquí este les va a poner poquita agua dice que esta agua es nada más como para que se doren un poquito los bolillos de arriba bien guaneras van a salir eh ya se inflaron ya se la como se llama ya se reposaron un ratito y este y se inflaron más miren amigas aquí va el panecito ya miren ya está cocinando ya le falta bien poquito miren le voy a abrir un poquito al horno eh miren ahí va ay no está bien caliente miren ya casi está ya ya está listo el pan está bien guanera igual y bien bonito ya está ya está ya miren ahí ya estuvo listo es bolillo miren este que chiquitos pues hizo de diferentes tamaños verdad para pues vamos para aquí como se dice está pues practicando otra vez y salió bien bueno bien guaneras bien bonito está bien duro miren miren allí ya lo vació antójense el bolillito con un chocolatito ahorita y miren las florecitas con azucita arriba miren miren bien guaneras uy está bien bien caliente me echamos que la mano miren aquí va a poner la siguiente tanda la siguiente tanda puso los cuernitos y va a poner unas batidas unas batidotas para que con unas te quedes muy llena eh hay quien quiera un panecito se puede venir las batidas no porque son con mantequilla a las batidas no les voy a poner porque les puso mantequilla y van para dentro al horno están bien buenas y huelen bien bonito huelen bien bonito miren ya se les antojó verdad miren el pan miren híjole ya lo puedo dejen que mi esposo lo va a probar está bien caliente ¿te crees? bien buena lo que se aprende no se olvida lo que se aprende no se olvida ¿verdad? bien amigas vamos a darles una una vueltita aquí a los cuernitos a ver como van ya casi están también les faltan como unos 5 minutitos ya nada más o hasta menos ya casi ya casi están los cuernitos ya bien buenos miren bien buenos y ya están listos también para comer bien calientitos los vamos a poner acá y sigue la segunda tanda no los podemos dejar más rato un poquito se van a dorar no los podéis dejar más rato porque debo se doran de más debo se doran de más miren están bien buenos ahí están bien calientes luego se doran de más y ya no van a estar buenos y seguimos así esta también la va a meter solas para que se cocine más rápido y bien y luego ya vamos a seguir metiendo más de los que hizo pero ya son iguales nada más que tenemos que meter por tiempos estos estuvieron los cuernitos estuvieron en 30 minutos bien buenos miren también doraditos también doraditos miren bien buenos miren bien buenos están vaporizando bueno bueno miren aquí ya están las batidas bien bueneras salieron también miren 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 están bien calientes ya estuvo el pan bien buenera no es por nada pero ay mamá se quemé no es por nada pero está bien bueno bien suavecito miren aquí están las batidas y miren que doraditos salieron de acá abajo bien mantecosito porque tenía mantequilla miren miren aquí salió bien bueno el pan ya lo sacamos y ya mi esposo ya lo sacó está está bien doradito bien bueno y ahorita vamos a tomarnos un chocolatito para compartir con ustedes ok ok